Las caídas de los últimos meses en los títulos de Grifols no deterioran lo más mínimo la que es la tendencia alcista de fondo en términos de medio y de largo plazo. Lo que tenemos delante es una corrección que ha encontrado soporte a las puertas de los anteriores máximos históricos o lo que es lo mismo puede que hayamos visto un simple acercamiento o apoyo a los anteriores máximos históricos en forma de throwback para quizá reestructurarse de nuevo al alza. Llegados a este punto se puede decir que en la medida en que Grifols no perfora el soporte que presentan los 22,70 euros no tendremos la más mínima señal de debilidad. Es más, a la vista de los máximos decrecientes y mínimos crecientes de las últimas semanas da la sensación de que podría estar dando forma a un triángulo de continuidad de tendencia, la alcista. Por encima de los 25 euros lo lógico sería apostar por una vuelta a los máximos anuales históricos en los 27 euros.